Mi cuarto sigue de luta y a mí los placeres me los disfruto Tu recuerdo va de pasajero cuando conduzco Le abrí las puertas al amor pero no ocupo Y desde que estoy solo conmigo es que discuto Y me pregunto a ver, aunque es mejor ni saber Porque mientras me nace sepa menos te va a doler Me cansé de comprar recuerdos que después los iba a devolver ¿Dónde se aprenda a querer? ¿Dónde se aprenda a querer? Quisiera que me perdone aunque yo no lo sé hacer Quiero darte la razón pero es que odio perder ¿Dónde se aprenda a querer? Quisiera que me perdone aunque yo no lo sé hacer Quiero darte la razón pero es que odio perder Ma, te juro que no entiendo cómo es que todo lo que toco Se va derrumbando poco a poco Tranquila que no fue tu culpa, ya yo estaba roto La casa en silencio, pero en mi cabeza un alboroto Y yo aquí esperando pa' que vuelva y pase Le faltan fundamentos a tu base Como si estuvieras esperando a que fracase Pasó tan de repente así como dos estrellas fugaces Fue tan rápido que siento que ni llegué a conocerla La vi ayer y me costó reconocerla Pero qué más da si esto no va a ser que vuelva Yo echándole gasolina sin saber que hiero un tela Si ya estoy en el piso pa' que vuelves y me pisas Sigo confundiendo sus gemidos con la brisa Camino del agua, lao, parezco un parabrisa Y los recuerdos con el tiempo se borran como la tiza Promesas incompletas, más letras en la libreta Pero por dentro estoy podrío con el alma hueca Y ahora jangueamos separado Aunque estamos en la misma discoteca No voy a poder llevarte al restaurante Michelin Y escribirte una cartita pa' San Valentín Te dedico a esta canción y a esta botella de gin Y si fuera por mí no, pero esto llegó a su fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!